El tipo es, alias Chibolín, que es un viejo proxeneta, pero viejo proxeneta, que empezó unas cucardas llevando chicas a clientes de Montesinos. Eran clientes mandados por el CIN. Lo sé porque yo cubrí esa nota. Hace mucho salen en la televisión. No la cubrí directamente, la mandé cubrir y la propalé. Entonces, a mí no me van a venir con el cuento de quién es Chibolín. Yo no digo que no sea un personaje perpéntico, digno de cualquier investigación, digamos, parte de la morraya televisiva de estos últimos años, parte de los, digamos, de los desagües mediáticos en donde han pululado gente como él. El periodista César Gil de Brant afirmó que Andrés Hurtado ha estado involucrado en actividades de proxenetismo durante varios años y señaló que, en el pasado, habría llevado a chicas a clientes de Vladimiro Montesinos. Además, sostuvo que la exposición de los presuntos delitos de Chibolín está siendo utilizada como una distracción para desviar la atención de las acciones del Congreso y del fujimorismo. De la misma forma, a mediados de septiembre último, la fiscal Elizabeth Peralta había indicado que cuando conoció a Chibolín se lo presentaron como un proxeneta. Lo conocí en el 2015, por medio de una amiga. No sabía de sus vínculos con Vaticano, pero sí me dijeron, él es proxeneta. Pero nunca pensé nada malo, indicó en una entrevista. En cada congresista corrupto y, por supuesto, en Palacio, en donde una señora Inge te manda cuando en realidad es la marioneta del Congreso de Lamba. Y, claro, el tema Chibolín es imprescindible para esta gente. Si no lo hubiesen tenido, lo habrían inventado. Yo no digo que no sea un personaje perpéntico, digno de cualquier investigación, digamos, parte de la morraya televisiva de estos últimos años. Parte de los, digamos, de los desagües mediáticos en donde han pululado gente como él. Pero de ahí a convertirlo en el eje de la noticia, el protagonista de la escena, el actor principal de esta película. No, no, no caigan en ese juego. No caigan en ese juego. No se interesen por lo que Juan Sotomayor, el exalcalde de Callao, le dijo a Chibolín en una conversación telefónica o en un chat donde terminó diciendo, Chibolín no hace nada gratis. El tipo es, alias Chibolín, que es un viejo proxeneta, pero viejo proxeneta, que empezó unas cucardas llevando chicas a clientes de Montesinos. Eran clientes mandados por el CIN. Lo sé porque yo cubrí esa nota. Hace mucho salen en la televisión. No la cubrí directamente, la mandé cubrir y la propalé. Entonces, a mí no me van a venir con el cuento de quién es Chibolín. El asunto es que no olvidemos el contexto. Estamos en una ciudad capital, tomada por la delincuencia, en un país virtualmente sin gobierno, en una economía amenazada por el gasto fiscal, donde efectivamente y de modo feliz funcionan unas inercias y unos automatismos que yo bendigo, porque la economía se mueve sola, sin piloto. Bendigo eso. No sé cuánto durará ese milagro de la continuidad, pero ojalá que dure mucho. Pero estamos en un país en crisis donde no podemos apagar ni siquiera incendios en la Amazonía, porque las propias autoridades reconocen que no hay suficientes aviones, que no hay suficiente agua, que no hay suficiente personal. Y nos meten Chibolín, Chibolín, para que, sí, nos distraigamos. Nos distraigamos y mucho.